La semana en los escenarios cordobeses comienza con música a cargo de la Orquesta de Córdoba. El jueves día 8, a partir de las 8 de la noche, el Gran Teatro acoge el sexto concierto de abono dentro del ciclo Enamorate de la Clásica. En esta ocasión, el maestro Aarón Zapico presenta un cartel de oberturas, sinfonías y danzas a la moda de la Europa del siglo XVIII, bajo el título de Fiesta Viva y Ruidosa. Sonarán piezas de José de Nebra, Vicente Baset o Nicolás Conforto, entre otros. Ese mismo jueves, a las 8 de la noche, el Teatro Góngora ofrece el espectáculo multidisciplinar Solidario Viaje al Corazón. En esta quinta edición será un viaje a través de las emociones que atraviesan las personas que viven de cerca el cáncer, con la participación de narradores, músicos, ilustradores, bailarines y escultores. Toda la recaudación del evento será destinada íntegramente a la investigación del cáncer de mamá, posparto del proyecto ERA. Para el viernes, día 9 a las 8 de la noche, el Gran Teatro será el escenario ideal para la representación teatral Las guerras de nuestros antepasados de Miguel de Libes, con una adaptación de Eduardo Galán. La pieza supone un auténtico grito contra la violencia de las guerras y la defensa de la paz frente a la no violencia como único camino de vida. Carmelo Gómez y Miguel Hermoso encarnan al protagonista pacífico y a su psiquiatra de la prisión. El sábado día 10, regresa el Carnaval al Gran Teatro con el pregón a cargo de la directora de PTV Córdoba, Ángeles Mellado. Será a las 7 y media de la tarde, con entrada gratuita a base de invitaciones, y que supondrá el cierre del concurso y el inicio del Carnaval en la calle, ocupando plazas y vías del Distrito Centro. También el sábado, en el Teatro Góngora, a las 8 de la noche, habrá teatro de marionetas con la obra El Verdugo de Luis García Berlanga, dentro del ciclo Andaluces de Ahora. Este homenaje al maestro del cine corre a cargo de la compañía malagueña El Espejo Negro, para ofrecer una sátira con tintes de humor negro de la sociedad española de los años 60. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!